Vuelve por tercera vez a Caracas, el evento de combates más esperado Supremacía MMA Esa vez en un escenario único en el Estadio Universitario de Caracas Diez combates de artes marciales mixtas en el octágono donde viene de todo Con la participación de peleadores de Brasil, Colombia y Venezuela Además del impresionante espectáculo Sound Carpe e Infinity De cifres y adrenalina Este sábado 30 de julio Estadio Universitario de Caracas Entradas a la venta en Solo Ticket Network Información por las redes sociales Instagram y Facebook Arroba Supremacía MMA